Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pues acá nos encontramos en el Gang Café. Nos encontramos acá en el YouTube, ¿no? ¿Literal? ¿Literal, brother? ¿Qué tal? ¿Cuál es así? ¿Cuál es el escondido de...? ¿No es que está en el pinche? ¿No le digas a nadie? 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 ¿Están jugando LOL, no? ¿Están jugando? ¿Y a quién traes? Traigo a Urbo, de su hijo Andorambo. No, madre. Esa madre no me gusta. A nadie, yo soy un caballero mucho lento. ¿Y con quién juega? ¿Con quién juega? ¿Con quién juega? ¿Urbo? ¿Urbo? ¿En Arambo? No. ¿Urbo? ¿Urbo? Ah, pues estamos ahí viendo unos chavos a ver qué sale el día de mañana, ¿no? Claro. Ahí nos vemos. Unas de carne de parte del canal. ¿Mini mono? Unas de carne es. Unas de carne es. Bueno, pues estamos viendo. Gracias por el video, chavos. ¿Puedes? Nos vemos. ¿Claro? Bye. Y ya saca, Juan. Jajaja. Vale, pues vamos, a ver ahí qué dicen, también me van a ver si te deciden. Vamos aquí, no, no, grandes. No, si. Tampagáis con una concedida. Pa, ven acá. Un saludo, chavos. ¡Nos vemos, eh! ¡Chao! ¡Suscríbete!